Estamos estableciendo este nuevo contacto Venezuela de antemano feliz día para toda la fanaticada que nos sintoniza a nivel nacional hoy día viernes 12 de agosto de este año 2016 con jornada iniciando la semana de competencias hípicas en el hipódromo de Valencia mañana sábado el día domingo y el día lunes jornada en la rinconada bueno una triple tanda pautada para el hipódromo principal de nuestro país. Se agradeció y en los estudios a nuestro amigo CRU bueno continúa haciendo ese excelente trabajo moderando lo que es el Dream Team del Grandatero Venezuela donde siempre día tras día le hacemos llegar lo que es la buena información en las loterías en los parley y hoy que comienza la semana hípica también en el ámbito hípico para todos los amantes de las carreras de caballo a nivel nacional. Como siempre estamos llegando bajo la cortesía de nuestro código 1224 ya activado Venezuela a continuar el arrase total bueno que traemos desde la semana próxima pasada el día domingo un espectáculo con nuestra información una gran cantidad de ejemplares que indicamos a través de nuestra plataforma. Aunque tuvimos problemas hay que decirlo durante todo el fin de semana pasado pero le colocamos ahí una suscripción personalizada recibieron ejemplares al estilo Max Craker más de 14 bolívares el gran eco también casi 15 bolívares el ejemplar driada del valle que fue abierta a Venezuela a través del gran datero 17 con 11. Princesa Paulina también indicada más de 17 bolívares princesa Rontos fue la palabra avión 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 y se dieron colita Venezuela con esa información lo más fijo del día domingo Fast Money fue la avionita Venezuela de tiro a tiro manejamos esa precisa mucha gente le tiró de última hora esa yegua 13 con 87 y ganó la palabra avioneta otra de las informaciones indicadas señorita Venezuela un caramelo supremo Venezuela una carrera donde todo el mundo decía que ganaba Don Lucas otro decían que ganaba My Training May yo les decía supremo si tiene un enemigo si acaso en la carrera el caballo Trullo pero fíjense nosotros la información la basamos en el caballo supremo y terminó llevándose la victoria 17 con 06 también indicamos en la última bueno nos llevamos los acumulados con Master Craker que fue la palabra final ya para hoy activada Venezuela toda la información en nuestra mensajería de texto y usted se la lleva desde ya enviando la palabra marca se lleva las dos marcas por carrera desde la primera hasta la última activada la palabra fijo para comenzar ganando en la primera jugada clave de la jornada y de este inicio de semana en las competencias hípicas así que envíe la palabra fijo a la 1224 activada la palabra avión con lo más fijo del día Venezuela hoy la palabra avión se las coloqué en el 5 y 6 nacional así que activada esa información envía avión a la 1224 activada la palabra avión aviónita coloma fijo de todo el 5 y 6 nacional y también tenemos activada la palabra final Venezuela porque continuaremos consiguiendo en la competencia de los acumulados hoy no fallamos en la última del día de hoy así que envíe final a la 1224 vamos con el pronóstico en el 5 y 6 nacional les estaré indicando un cuadrito les estaré indicando un regalo en las competencias no válidas para que jueguen cargado para que disparen en ráfaga en el día de hoy y les indicaré también un un eliminado de alto calibre eso que siempre indicamos para que la gente no se entube estamos viviendo tiempos difíciles y usted no puede estar regalándole el dinero al banquero así tan mantequillita jugando esos grandes favoritos que no tienen chance envíe la palabra no 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 a la 1224 para que le llegue la lista de los 9 eliminados de lujo que les tengo para el día de hoy y antes de ir con la información del cuadrito bueno tengo que destacar una información bastante importante para hoy en el hipódromo de Valencia habrán más de 20 retirados Venezuela yo tengo una lista a la mano de los ejemplares retirados tengo algunos oficiales tengo otros extra oficiales pero yo me voy a reservar la información yo prefiero que ustedes al llegar al centro hípico de su preferencia confirmen la lista de retirados eso sí habrán más de 20 Venezuela una lista bastante larga de ejemplares que no corren el día de hoy entre esos ejemplares bueno una gran cantidad de ejemplares también de la cuadra Héctor Reyes Godoy que no estarán participando en esta jornada valenciana vamos con el pronóstico en la primera válida Venezuela una primera competencia válida que se va a llevar a cabo en distancia de 1300 metros bueno aquí si están retiradas oficialmente la número 4 oportuna y la número 10 Freewater número 10 aquí yo voy a estar con una trifecta a través de la número 3 Goclasio una yegua que su última carrera bueno sencillamente la dejó lista para llevarse la victoria casi se gana nuestra información en esa oportunidad la yegua Top Price esta yegua hizo una meritoria competencia y mejoró del cielo a la tierra quedando de turno para esta oportunidad esta yegua Goclasio la vamos a acompañar con la número 7 la yegua Crazy Luisi número 7 una yegua que viene a enfrentar nada más y nada menos que a corazón de oro es una de las competencias selectivas en el hipódromo de Valencia si no me equivoco era una de las gemas de la triple corona valenciana versión yeguas y esta yegua no lo hizo nada mal llegó tercera a 5 cuerpos y un cuarto esta yegua descendiente de Sikin Adrín la número 7 y complementamos con la número 9 llanura red número 9 así que 3 7 y 9 mi trifecta en lo que es la primera del 5 y 6 nacional vamos a lo que es la segunda válida una carrera en distancia de mil metros en curva Venezuela aquí yo voy a estar con un candado difícilmente salga de aquí la competencia a través de este número 6 CeraVac número 6 un caballo que sin duda alguna luce como el auténtico favorito y lógico a llevarse la competencia el que conduce al Benis Cubilla un caballo que lo mantuvieron a base de galope pero tronando echando humito este caballo descendiente de Chemi y lo acompañamos con el número 7 y el fratello número 7 un caballo que bueno en su última y en su penúltima era gran favorito y bueno sencillamente ha fracasado hoy un lote mucho más cómodo pudiese estar allí reivindicándose este caballo que conduce el experimentado José Martín Toro así que 6 7 7 6 para mí difícilmente salga la carrera de esta competencia posiblemente retiren a tres ejemplares en esta segunda válida vamos a la séptima tercera válida una carrera en distancia de mil doscientos metros aquí vamos a estar con el número 4 Elio Doro número 4 un caballo que en su última lo que hizo fue meter la recta ganó con categoría este caballo que conduce Edgar García en el día de hoy bueno lo repite viene de correr la semana próxima pasada lo mantuvieron a base de galope bastante cómodo bastante tranquilo y este caballo estará metido en la pelea es más debe estar 1 2 en la competencia lo acompañamos con el número 8 Anderson 7 incalable su última competencia Venezuela es el video del día de hoy este que conduce José Balianchi un caballo que llegó tercero a 10 cuerpos de Pringman no sabemos que Pringman no es un caballo que ha venido manteniendo su invicto con todo y sus lesiones superior a este grupo pues más y si corriese aquí en esta séptima competencia les aseguro que sería el gran favorito de la competencia así que bueno 4 y 8 para mí de allí nos sale la carrera lo que es la tercera del 5 y 6 nacional vamos a lo que es la cuarta válida Venezuela bueno acelerando el pronóstico cuarta competencia válida una carrera en distancia de mil trescientos metros aquí vamos a estar con una trifecta a través del número 1 Pringman no es el número 1 el que conduce Jan Briceño un caballo que ha sido favorito bueno no en su última pero en sus competencias anteriores dato corrido y el caballo ha fracasado cuidado hoy este ejemplar del niño Renzo termina llevándose la victoria abonando tremendo dividiéndolo acompañamos con un buen batacazo el número 4 Príncipe Richard número 4 un caballo que en su última estuvo sonando bastante este ejemplar del estuélboque y el caballo fracasó completamente llegó a casi 30 cuerpos este ejemplar Príncipe Richard y complementamos con el gran favorito de la carrera el número 7 Stanford número 7 un caballo que lo trabajaron bastante cómodo el kilómetro en 74 con remate de 13 en pelo viéndose bastante bien con el pescuezo completamente doblado así que 1 4 y 7 mi trifecta en lo que es la octava cuarta válida no olviden que nuestra mensajería está completamente activada a su disposición con la información para hoy en Valencia una jornada que promete en grande y estaremos consiguiendo así que los invito a que envíe la palabra marcas a la 1224 para que se lleven marcas informaciones al estilo Arteta que abonó casi 50 bolívares el pasado la pasada semana al estilo Coragio que abonó más de 55 es la información que usted se merece para hoy en Valencia no será la excepción así que envíe marcas a la 1224 activada la palabra fijo la primera jugada clave de hoy Venezuela una primera competencia que será correrá desierta mejor dicho la primera competencia posiblemente retiren a tres ejemplares y la información ya está activada el ganador de la primera así que envíe la palabra fijo 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 a la 1224 activada la palabra avión con lo más fijo del día activada la palabra avioneta con lo más fijo del 5 y 6 nacional y activada la palabra final con el de los acumulados Venezuela y no fallamos en la última para que lo sepan hay garantía total en esa última carrera de la jornada vamos a la novena quinta valia aquí vamos a estar con una trifecta y vamos a estar con esta número 5 amor divino una lleva que en su última bueno llegó bastante cerca de la ganadora queen vanessa que corre aquí y la que llegó segunda en esa carrera también corre que la vamos a incluir allí en nuestra información es la número 8 red red wine número 8 una lleva que perdió una carrera increíble para mí que bueno darwin roja se confió allí en esa competencia y la llegó a queen vanessa la que complementa nuestra trifecta bueno la sorprendió en propia sentencia venezuela donde más duele así que 5 8 y 10 mi información en la quinta valia y en la última nuestra su perfecta acostumbrada vamos a estar con el número 3 thunder cracker número 3 un caballo que bueno debutó en el hipódromo de valencia no lo hizo nada mal bueno le tocó pasantía en esa oportunidad tenía que ganarse nada más y nada menos que al caballo boom que fue la avioneta venezuela abonando tremendo dividiendo en esa oportunidad lo vamos a acompañar con el número 7 taco taco un caballo que mejoró mucho en su última trabajó bastante bien 642 con remate de 12 luce bastante mejorado para esta oportunidad vamos a incluir al número 9 trueno negro otro que mejoró mucho en su última venezuela reapareciendo el caballo llegó segundo a tan solo tres cuerpos y medio y complementamos con el número 11 caño padrino no me dejen por fuera este caballo en el día de hoy no lo dejen por fuera aquellos que vayan a sellar su perfecta vayan a sellar su 5 y 6 nacional macuare no lo deje por fuera porque no solo es la maldad de la última sino la maldad grande de toda la jornada valenciana así que 3 7 9 y 11 mi superfecta en la última carrera de la jornada bueno ya despidiéndome venezuela por el día de hoy nos extendimos un poco con información pero es que cuando indicamos ese cuadrito bueno nos da el tiempo se nos bueno nos absorbe completamente y por eso nos extendemos allí con la información pero lo más importante que ustedes están llevándose información de la buena y ganadora el regalo en las competencias no válidas targar y en venezuela de tiro a tiro gana esta yegua reapareciendo en el hipódromo de valencia bueno tiene semanas echando candela le montaron nada más y nada menos que a jaime el pocho lugo para debutar ganando a esta yegua que reaparece con un cuchillo en la boca es nuestro regalo en las competencias no válidas para jugar cargado y el que no me gusta venezuela anoten papel y lápiz el gran favorito que no me gusta para el día de hoy trasladense a lo que es el 5 y 6 nacional sexta competencia segunda válida bueno este caballo en su última lo indicamos como en nuestra información abonando 55 con 04 hoy no me gusta el número 10 coragio número 10 le toca pasantía venezuela y no me gusta para ganar así que llévese la lista completa de los eliminados enviando la palabra no a la 12 24 envíe fijo vamos a comenzar ganando vamos a abrir allí la jornada de hoy consiguiendo con ese súper garantizado en la primera enviando fijo 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 a las 12 24 me despido deseándoles mucha suerte feliz fin de semana para todos y por supuesto volvemos allá a los estudios con el colega jose reu que viene con muchísima más información